Y Cali ya inició el estudio científico para determinar la verdadera efectividad de la ivermectina en pacientes positivos por COVID-19. El proyecto durará más de cuatro meses y Jairo Zapata nos tiene el reporte. Jairo, buenas tardes y adelante. Y esta información es patrocinada por FAMI Sanara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Cali ya tiene todo listo para iniciar el proyecto científico de investigación que logrará determinar si la ivermectina es efectiva en el tratamiento de pacientes positivos por COVID-19 durante su primera etapa. Cali acaba de convertirse en la primera ciudad de Colombia en usar la ivermectina como parte del tratamiento contra el COVID-19. Aunque esta medicina desparasitante ya ha sido usada en otros países, la capital del Valle será la primera en documentar esta experiencia científica que a lo largo de cuatro meses se valora su efectividad y además los posibles efectos que puede causar en la salud a largo plazo. En estos otros países la experiencia ha sido favorable, no se ha publicado nada, es decir, no hay un estudio como este que estamos empezando que haya demostrado que sirve, pero sí existe como el concepto o al menos la tendencia a que hay un mejor desenlace en los pacientes que reciben el medicamento. Aunque la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional aún no recomiendan su uso, fue el INVIMA, la entidad encargada de habilitar al Centro de Estudios en Infectología Pediátrica ubicada en Cali para que inicien con las pruebas. Son 400 personas en la ciudad de Cali que vamos a invitar a participar y sí, a cada una de ellas la seguimos por 28 días para ver exactamente cómo les va, cómo responden al medicamento y planeamos hacer esto probablemente hasta finales de este año. La investigación científica solo se hará con los pacientes que acepten recibir la ivermectina como parte del tratamiento. Las personas solo deberán estar en la primera fase de la enfermedad y deberán además ser mayores de edad y no superar los 70 años de edad. Si llegara a funcionar pues sería una magnífica noticia porque nos permitiría reducir un poco esta carga, esta bimortalidad que estamos teniendo a nivel local y mundial. Por ahora se descarta que el tratamiento se ha usado de manera profiláctica, pues el estudio solo evalúa su efectividad en pacientes ya contagiados. Jairo Zapata desde el sur de la ciudad porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.